¡Hola, queridos! Bienvenidos a los consejos de la princesa Lula, la prima de la princesa Leia. Hoy vamos a hablar de la distancia que hay que guardar para evitar el contagio. Entonces, la distancia debería ser aproximadamente un metro. Vale, mejor que os enseñemos con churrasca. ¡Churrasca! ¡Ven aquí! ¡Churrasca! ¡Pero churrasca! ¡Estás demasiado cerca! ¡Por favor, aléjate! ¡Ajá! ¡Eso todavía es demasiado cerca! ¡Aléjate! ¡Churrasca! ¡Un metro es un metro! ¡Un metro! ¡Eso es un metro! ¡Así que hasta luego, chicos! ¡Mantener la distancia! La prima de la princesa Leia. Leia. ¡ 너 Tool, no! ¡Estás demasiado cerca! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Gracias!